Hola Tauro, hoy es lunes 18 de marzo de 2019 y gozas con la energía astral sobre todo del planeta Venus que te confiere un toque de sensualidad y de seguridad dentro de ti mismo. Además la luna equilibra la balanza que se estabiliza y no sucede nada que pueda causarte problemas serios. Lo mejor es que sabrás enfrentar de una forma decidida las situaciones que surjan y terminarás lo que no te conviene e iniciarás una etapa mucho más creativa. En el amor recuperas terreno perdido con nuevos bríos, nuevas energías, robusteciendo una relación potencial o entrando en una nueva fase romántica. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprovecha la influencia astral que está sucediendo en tu signo para ponerte nuevamente en forma si te habías descuidado y aumentaste de peso. Tú puedes recuperarte enseguida, simplemente hazte el propósito y lo lograrás en esta etapa que por cierto va a ser muy productiva si estás iniciando alguna dieta alimenticia o quieres perder peso o algo por el estilo te vas a sentir con muchísima capacidad para hacerlo. En cuanto al trabajo te admirarás tú mismo o tú misma de la buena actitud que te envuelve en estos momentos. Acude a tu empleo con tu mente tranquila y proponte a ti mismo o a ti misma aprovechar la plenitud en tu jornada de trabajo. Verás cómo logras éxitos laborales en poco tiempo y superas tus temores e indecisiones que te hayan podido estar agobiando. En cuanto a la economía cuidado con las inversiones que aparecen de la noche a la mañana. Evalúa bien tus gestiones económicas y asesórate con expertos para evitar tomar una decisión demasiado imprudente. Espera un poco más antes de involucrarte en una inversión que requiera poner dinero de tu parte y enredarte nuevas deudas, sobre todo si la persona que te lo está proponiendo es un poquitín dudosa. En cuanto al amor, debido a esta influencia astral te costará un poco de trabajo separar la realidad de la fantasía. No te dejes deslumbrar por palabras aduladoras ni promesas que sabes muy bien que no van a poder cumplirse del todo. Matiza con tu experiencia tus decisiones y no dejes que te ciegue la pasión, impidiéndote ver la realidad frente a ti. Si estás soltero o soltera, la forma segura y confiada que inspiras a los demás atraerá tu vida a quien te esté buscando para algo mucho más serio. A nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido objetivo y analítico que te ayuda a entender lo que está sucediendo. En negativo, cuidado con posponer indefinidamente la solución de cierta situación embarazosa y cuidado con los estados de ansiedad, los temores, inseguridades y las obsesiones que pueden ser un poquito destructivas interiormente. Para los estudiantes, pues tienes que ganar seguridad como sea. Si tienes que exponer algo en público, medita un poco antes de salir a escena. Si tienes algún examen también, practica la respiración consciente y de alguna forma intenta serenarte. Lo vas a conseguir, Tauro. No te quepa la menor duda. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes estabilidad, firmeza y muy buena sintonía mental entre los dos. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy con Escorpio puedes hacer un montón de cosas divertidas. Podéis ir a cualquier lugar, disfrutar de la vida y sobre todo relajaos y estar bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis sientes una conexión muy profunda a todos los niveles. Puede ser emocional, laboral, familiar, puede ser de todo tipo. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, sino no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!